Llevámonos ahora hasta Zacatecas en donde la violencia no tiene fin, no tiene freno. Tras la captura de varios líderes y operadores de grupos criminales, David Monreal, gobernador del Estado, declaró que los operativos militares y policíacos son los causantes de la reacción violenta de los grupos delictivos, a lo que agregó que la coordinación entre el Estado y la Federación ha permitido hacerle frente a los delincuentes sin que haya pérdida de vidas o afectaciones a la población. Esto a pesar de que ayer se reportó el hallazgo de nueve cadáveres en diferentes puntos de Fresnillo. Y otro más en otro punto de Zacatecas. O sea, ayer hubo diez, pero no pasa nada. Los operativos son los que hacen que se recrudezca la violencia, pero no pasa nada. Todo está bien. Vean lo que diga el señor gobernador, que creo que debe ser gobernador de la Luna, yo supongo. Es reacción o consecuencia natural de la operación. Ayer lo informaba el general mayoral, secretario de Seguridad. Pues vamos a mantener los operativos. Vamos consolidando una estrategia de pacificación y en ello va a establecer orden y fortalecer las corporaciones policíacas. Pero vamos bien. Sí, vamos bien. Sí, está tan pacificado como Afganistán o con la franja de Gaza, igual de pacificado está. Pero el señor, yo creo que está en la Luna o alguien no le cuenta lo que pasa. O simple y sencillamente, pues bueno, tiene como un bicho en la oreja y él está más preocupado por su bicho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!